Hola artistas, como ya sabéis siempre os hablo de los marcadores de alcohol uno de mis materiales favoritos a la hora de dibujar así que os he hablado de todas las marcas que tengo de los Ohuhu, de los Touchcool, los Finecolor, los Copic, los Promarker bien os he hablado de estos de aquí que son los de la marca Doctip así que hoy toca no hablar en general de las marcas sino de la duración de las mismas porque es algo que no he tratado en ningún vídeo ¿Cuánto dura un rotulador, por ejemplo, un marcador de la marca Touchcool? no lo sabemos porque no lo hemos puesto en práctica yo sé que los Touchcool son buenos en cuanto a relación calidad-precio está muy bien porque valen muy baratos y tienen una tinta muy buena el color es muy bueno y tiene alguna paleta cromática la pregunta es ¿Cuánto duran estos marcadores? hace tiempo que no los utilizo porque he estado utilizando marcas como los Doctip, Olos o Ohuhu entonces, llevan un tiempo aquí parados, no los he tocado sin embargo, hay algunos como este de aquí que no los he utilizado para nada entonces, vamos a probar a ver cuántas páginas pueden rellenar estos marcadores de alcohol vamos a cambiar la vista y vamos a por ello bueno, pues como os decía, voy a coger un marcador cualquiera que no haya utilizado ya de la marca Touchcool y vamos a empezar a cubrir una página, sin más y como vemos, empieza muy bien la verdad es que el protulador, marcador, no me da ningún problema al principio cubría perfectamente la página pero cuando he llegado a la mitad de la página me llevaba una sorpresa increíble y es que el marcador empezaba a flaquear bastante empezaba a dejar de cubrir bastante la página y me estaba costando cada vez más tenía que hacer más pasadas, tenía que probar más y estaba diciendo, a ver, no puede ser porque no llevo ni media página no llevo ni media página y ya me estaba costando bien, al final, como estáis viendo cada vez cuesta un poquito más he empezado muy bien, como digo, cubría súper bien la página y yo iba ahí bastante motivado digo, venga, seguro que voy a cubrir como 5 o 6 páginas con este marcador madre mía, pues qué sorpresa me he llevado cuando iba por la mitad ya no podía seguir cubriendo porque el marcador se estaba gastando es increíble, la verdad es que me ha dejado bastante mal porque, a ver, los Touch Cool es cierto que son los más baratos de todo de todos los marcadores que hay son los más baratos pero la tinta que tienen es bastante bonita tiene colores muy vivos es un set bastante interesante con lo cual siempre me han gustado yo sabía que eran los más limitados de todos los que tengo evidentemente son los más baratos son los más imitación pero no me esperaba que costara tanto o sea, que duraran tan poco por así decirlo porque este retulador en concreto apenas lo he utilizado y sin embargo, fijaos la de problemas que estoy teniendo para cubrir una simple hoja no sé si es tan bien porque hace tiempo que no los utilizo y estaban guardados pero por un lado yo siempre lo guardo en horizontal para que no se seque ninguna de las puntas sin embargo, no han pasado la prueba en absoluto así que decidí probar con otro color porque digo, no puede ser me niego a creer que con los Touch Cool no pueda cubrir ni una sola página así que probé con otro color que tampoco había utilizado apenas nunca y bien, aquí estaba contento porque me estaba empezando a funcionar bien doy los primeros trazos primero cubro la parte del marco y luego voy a ir cubriendo poquito a poco la página y bueno, pues digo, venga va este creo que va un poquito mejor creo que a lo mejor es el otro que por mal, he tenido mala suerte y se ha secado pues no en cuanto he empezado a dar trazos un poquito más largos fijaos lo mal que quedaba la página no funcionaba o sea, directamente es que este era peor todavía no he llegado a cubrir ni la mitad de la página porque en cuanto iba por un cuarto de la página no podía y esto es algo muy importante porque claro a la que tiraba un trazo un poquito más largo de lo normal pues no funcionaba bien y tenía que ir muy poquito a poco para cubrir digo, madre mía esto no puede ser no me puedo creer que no pueda completar ni una página con estos rotuladores y la verdad es que me sentía decepcionado porque yo he traído reviews y análisis de estos rotuladores y he trabajado mucho con estos rotuladores y siempre me han gustado es cierto que los he utilizado para dibujos muy fáciles ya sabéis que en mi canal tengo dibujos de todo tipo y a veces hago dibujos de videojuegos tipo Among Us o alguna cosa de esas y son dibujos muy sencillos que no necesito mucho con lo cual unos marcadores como estos me iban genial pero a la hora de ponerlos a prueba de cuánto duran fijaos no he podido completar ni una página ya estaban totalmente secos este color estaba seco así que digo vale, venga Sergio vamos a probar un tercer marcador a ver si es que he tenido muy mala suerte y he cogido dos que estaban secos bueno, pues venga voy a coger otro que tampoco he utilizado nunca uno de color azul turquesa bien y aquí ya empecé a motivarme un poquito más porque sí que es cierto que este funcionaba un poquito mejor como veis la parte que he empezado a cubrir cubría súper bien y digo vale, vale perfecto será seguramente que es que los dos anteriores pues mira por mala suerte o lo que sea se han secado y tal entonces los TouchCool pues son rotuladores que sí funcionan bien mientras los utilices un tiempecito pero a la larga se acaban secando mucho y bueno aquí empecé bien y fui cubriendo poquito a poco y me di cuenta de que vale funcionaba un poquito mejor y dije vale bueno pues no está tan mal al final cubren bien vamos a ver cuántas páginas voy a cubrir con este marcador seguro que con este cubro 3-4 páginas continuo aquí dibujando bueno continuo pintando la página y de nuevo viene el momento clave cuando llevo casi la mitad de la página el marcador deja de funcionar empieza a pintar súper seco empieza a soltar muy poca tinta y digo no puede ser esto ya es imposible o sea he probado 3 marcadores de la misma marca de los TouchCool y los 3 me han fallado no he llegado a completar ni una página bien y yo este vídeo lo quería hacer porque he visto otros vídeos de ese estilo en el que cubrían con marcadores pues cubrían 4, 5, 6 páginas 7 páginas digo va vamos a probarlo a ver qué tal porque esto nunca lo he hecho y si es cierto que siempre hablo de marcadores de alcohol pero nunca los he probado en cuanto a la durabilidad que tienen pues bien chicos y chicas artistas he quedado muy muy decepcionado con los TouchCool a la hora de a la hora de ser duraderos a la hora de cubrir muchas páginas me han fallado por completo yo no sé si es porque llevo ya tiempo con ellos y están ahí un poco muertos de asco es decir que no los utilizo entonces puede ser que sea eso pero igualmente no tiene sentido porque como digo yo siempre lo guardo en un sitio en horizontal como siempre os he dicho para que no se sequen y tal con lo cual creo que el problema está en la calidad de estos marcadores y al final siempre nos pasa lo mismo lo barato es caro estos marcadores son buenos si si quieres comprártelos para empezar si quieres comprártelos para para hacer dibujos muy sencillos pero no van a tener la misma durabilidad y la misma calidad a la larga que otros más profesionales aunque os digo una cosa a lo mejor pruebo unos profesionales y también me sorprenden y me decepciono que creéis vosotros os gustaría que volviera hacer un vídeo de este estilo probando los OJUJU probando los DOTTIP los COPIC y otros dejádmelo en la caja de comentarios que os leo así que cortemos el vídeo porque ha sido un total chasco venga nos vemos vamos